Información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo no. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un lunes con mucha información, alguna ya procesada, otra no tanto. Estoy hablando de las elecciones en Córdoba, por ejemplo. Y empezamos con mis compañeros, Antonio Rico Vene. ¿Cómo le va, Antonio? Pato Méndez, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, es un hombre muy puntilloso para trabajar, Rico Vene. ¿Qué último dato tiene? Bueno, a ver, la información es que juez estaría por salir a reconocer la derrota. Ya, por lo menos, espera que cerca del mediodía se oficialice, reconociendo la victoria de Yariyora, que, bueno, ganó una buena elección sin Esquiaretti, sin Esquiaretti, sí, acompañando. Y una elección que se mezcló con una fecha muy importante a nivel nacional como de cierre de listas. Donde la tensión estuvo en un lado y en un lado, ¿no? Sí. No estuvo Rodríguez Larreta en Córdoba, sí estuvo Patricia Bulli. Así es. Esto es consecuencia de lo que pasó con el intento de sumarlo Esquiaretti y Larreta de sumarse a Juntos por el Cambio, ¿no? Así es. Un poco queda pegada la imagen de Rodríguez Larreta a lo que fue sus intentos que tuvo hasta último minuto de sumar a Juan Esquiaretti, algo que en Córdoba fue leído con una mirada distinta a la que tuvimos acá en Buenos Aires, porque era la primera vez que Esquiaretti apuntaba de forma seria a la construcción nacional. Así es. Si bien hemos visto que se anotó para competir en las PASO para presidente con Florencio Randazzo, bueno, la apuesta fuerte tenía que ver si se sumaba al equipo del jefe de gobierno porteño. Finalmente eso no ocurrió, quedaron muy pegadas las imágenes y se decidió que la que viajara fue Patricia Bullrich. También una lectura de eso había que fue Larreta el que viajó a Tucumán después de la fuerte derrota que sufrió juntos por el cambio en la provincia del norte. Esta vez a Córdoba le dijeron, deja, va Patricia. Y creo que viajó también Álvaro González por el arretismo, me parece, a Córdoba. Fiorda, ¿cómo le va? Tengo un montón de preguntas, Fiorda. A ver, ¿qué es lo que está pasando en el peronismo, en el kirchnerismo, después del acuerdo con Sergio Massa? Y un dato que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Estuve mirando hacer la lista de diputados de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires, donde uno conoce a varios, a otras no las conocía, tuve que googlear, y me parece que hay una preeminencia notable de lo que es el kirchnerismo en esa conformación de listas, ¿no? Sí, uno puede... De 20, me parece que hay 15 o 14 que tienen que ver con decisión del presidente del partido, me parece ahí, ¿no? Por lo menos de los primeros 15 lugares, hay una preeminencia del kirchnerismo en 11, básicamente. Estamos hablando de los diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sí, la lista que encabeza Máximo Kirchner, donde desde el masismo yo anotaba a Ramiro Gutiérrez, y si querés la anoto a Cecilia Moró. Cecilia Moró. Y después hay alguien que representa a Menéndez, pero es el PJ, que es la tercera o la cuarta, y está también ahí representado el albertismo con Cafiero y con Victoria Tolosa. Exactamente. Pero mucho nombre en el puesto 12, 13, 14, y no lo conozco, no lo podía llamar a Fiorda, entonces busqué, googleé, y veo que gente vinculada a la Cámpora de San Fernando, por ejemplo. Sí, así es, así es. Vemos Juan Marino también que aparece. Juan Marino, presidente social. La posición número 15. Después vemos otro dirigente. Que es diputado actualmente. Claro, actualmente, sí. Otro dirigente social que tiene para renovar, Juan Carlos Alderete. Sí, y está, perdón, y está Saracho. Y está Saracho, sí. Está tan, digo, porque viste... Puesto 8, Saracho. ¿Eh? Puesto 8. Entrable, absolutamente entrable. Claro, muy entrable. Pero digo, pero ahí cómo es, porque ahí no va a ir con lista de diputados Grabois, porque Natalia es... No, Grabois solo tiene interna a nivel nacional. Por eso, Natalia es Grabois. Sí, 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 sí. Claro. Igual que Hagman, que quedó cuarto para la... Claro, que quedó cuarto para la Ciudad de Buenos Aires. Definitivamente en Unión por la Patria hubo unidad, ¿no? Sí. Una unidad muy trabajada. Nosotros nos fuimos, nos vimos el viernes acá. Sí. Y la fórmula era Guado Mansur. Sí. Y después... Con mucha duda era, ¿no? Con mucha duda, porque no había... Faltaban... Oficialmente no se había comunicado nada. Sí. Estaban, sí, las usinas en Tucumán confirmándola, pero eran las únicas usinas... Las únicas, sí. ...que confirmaban esa fórmula. Y a la noche vino el Batacazo, ¿no? Sí, sí, sí. Quien diga hoy que lo había previsto y lo había adelantado, estaba mintiendo en este preciso instante. Digo, fue una fórmula que realmente no le esperaba a nadie. No la de masa presidiendo, ¿no? Porque era un nombre presidiable en la... Él había dicho, o soy candidato de unidad o voy a la paz. Lo que parecía muy difícil a esa instancia, a esa altura, habiéndose lanzado el spot de Guado, habiendo habido el acto de Scioli en el ND Ateneo, era que la unidad es imposible, ¿no? Sí. Parecía un contexto difícil de concebir, incluso con la llegada de los gobernadores. Después, bueno, fue posible, ¿no? Viajan juntos a Brasil ahora Alberto Fernández con Scioli. Sí. Viajan juntos. El único dato, y esto lo voy a decir con el diario del lunes, que nos permite adelantar la jugada que finalmente se hizo, era el silencio del masismo. Sí, totalmente, coincido. Bueno, nos ha pasado a nosotros. Uno acá, por este trabajo, conoce a varios, yo los llamaba y me decían, mirá, me pasa un emoji, me decía un diputado muy cercano a masa, pero dice, están llorando y con las lágrimas, no sé qué significa, con lágrimas y sonriendo. Sí, sí, además de gente que uno conoce, que suele contestar, que suele hablar. Totalmente. Es más, a mí desde el masismo, aprovechando esto, me habían dicho que lo de Masa, cuando lo de Guado era ya casi instalado, porque a primeras horas del día jueves, porque incluso el propio Jaldo, el gobernador electo, salió a bendecir la fórmula. Era el único, claro. Y Hugo Yasky. Hugo Yasky. También, sí. Pablo Yedlin, senador por Tucumán, también salió a darle, bueno, el visto bueno a la fórmula. Te decían, no, lo de Masa es Senado. Te lo decían desde el mismo riñón del Frente Renovado. ¿Ah, sí? Creo que la fórmula que imaginó en su momento Cristina era, porque los mostró a los dos, que podía ser Masa de Pedro. Lo nuevo, lo nuevo, apareció con esta decisión que metió Alberto Fernández, acotado, golpeado y castigado, que él impulsó hasta más no poder la candidatura de Scioli. Eso le generaba muchos problemas a Cristina y muchos problemas a Masa, porque Masa decía, yo si no hay candidato de unidad no voy, y creo que era entendible que Masa no vaya, porque si va Masa una interna. Yo preguntaba, porque, bueno, es el ministro de Economía, no puede ir a una interna para pelear votos con Scioli y terminar peleando con Larreta y con Patricia Bullrich. Él sí va, va empoderado y como candidato único para hacer una muy buena elección en la PASO, no solo desde lo político, sino desde lo económico. Entonces yo creo que como Alberto insistía con Scioli, dijo Cristina, bueno, si tiene que haber PASO, yo voy con el mío y después veremos. Me parece que la decisión de insistir tanto por parte del presidente con Scioli, me parece que demoró y complicó y terminó colocándolo a Rossi de vice, que si no, no entraba. Sí, para entender cómo se llegó al nombre de Scioli, para mí la lectura, el último sprint final se tiene que dar a partir de lo que fue el Congreso del Frente Renovador, cuando Sergio Masa, frente a los congresales de su espacio, dice, si quieren PASO, bueno, les vamos a dar PASO. Por primera vez, aceptando que haya PASO, dijimos, bueno, listo, si el que Masa insistía para que no haya PASO, va a ir, acepta que haya una PASO, listo, habrá PASO en el peronismo lo que no hubo desde 1988. A partir de ahí vemos cómo el masismo decide ceder la posibilidad de las PASO y ahí los que tomaron el guante fueron los gobernadores. Sí, gobernadores, claro. Y ahí lo vimos a Janil viniendo acá, a Ricardo Quintela. Un par de cositas para agregar, para aportar. Sí, es cierto. Primero creo que, más allá de las lecturas que se hagan, el aporte de Scioli fue importantísimo para la reactivación del peronismo. Uno conversaba con cualquiera acá en los pasillos del Congreso, marzo, abril, y te decían, las chances son mínimas, o sea, el peronismo. Sí, sí, sí. Es un panorama muy similar, yo recuerdo las legislativas del 2017, donde el macrismo... Cuando dijo, Rodríguez Sá dijo, hay 2019. Lo dijo a comienzos del 2018, pero ni bien terminó las legislativas del 2017, donde el macrismo hizo una gran elección. Allí uno hablaba y decía, y el 2019, vamos a ver quién es la cara de la derrota. Yo lo digo, a comienzos del año marzo o abril, con los datos de la inflación que venían en ascenso, con una situación poco clara de lo económico también, había ahí como una sensación de poco interés, con pocas ganas de salir a militar. Creo que la persistencia de Scioli, el haber puesto, empezado a pasar, como se dice habitualmente con la ambulancia y agarrar los heridos, que agarraba, que dejaban por fuera quizás las estructuras más importantes hoy del peronismo, el kirchnerismo, el frente renovador, y mostrando que de verdad iba en serio, mostrando candidato en capital, en provincia de Buenos Aires, mostrando que tenía avales, obligó a la otra parte a decir, che, loco, esto viene en serio, va a ver, este no se baja. Obligó a los gobernadores a venir a discutir, a la CGT a mostrar también interés, a los intendentes. Creo que eso generó un movimiento interno hacia el interior de Frente de Todos, Unión por la Patria, que derivó hoy en una situación que creo que tiene una fórmula mucho más competitiva, la de Masa con Rossi, que la que era Guado Mansur. Lo dijeron los propios gobernadores cuando vinieron a hablar con Alberto, que no era una fórmula competitiva, y hoy está parado de otra manera, con otra expectativa de cara al proceso electoral, ¿no? A ver, estamos comunicados con un hombre de la provincia de Entre Ríos, el diputado Marcelo Casareto, un hombre muy cercano a muchas de las negociaciones que derivaron en este acuerdo. Por supuesto, protagonista. Así que, diputado, ¿cómo le va? Lo estamos saludando acá de Diputados TV. ¿Qué dice? Buen día. Hola, ¿qué tal? Saludos a ustedes. Bueno. Desde Paraná, Entre Ríos. Ahí estamos. Marcelo, a ver, estábamos tratando acá, usted seguramente tiene más información que nosotros, ¿qué pasó en la jornada del viernes? ¿Cómo se derivó en esto? ¿Por qué el viernes al mediodía parecía que la fórmula era Guado de Pedro más Mansur y Scioli también como candidato? Y del otro lado, terminó cerrando con esta fórmula de más Agustín Rossi. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde sabe Casareto? A ver. Mirá, desde un punto de vista político, cuando hay estos últimos días, horas, siempre hay cambios, porque hay diálogo, hay negociaciones, así que el cierre se produce finalmente el sábado a las 24 horas. Sábado, sí. Entre tanto, digamos, siempre hay idas y vueltas. Claramente, nuestro espacio, el Frente de Todos, se constituyó con el liderazgo de tres figuras. Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández, vicepresidenta, y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. La decisión de Alberto Fernández de no ser candidato, de Cristina Fernández de no ser candidata, lo dejaba Massa como el número tres de la coalición, que si bien decía en este momento no puedo ser candidato, pero soy ministro de Economía, era una figura muy expectable dentro de la coalición. Bueno, como el proceso se fue desarrollando, Daniel Scioli lanza su candidatura, Guado Pedro lanza la suya con Mansur, y cada uno empieza a armazulistas. Ustedes habrán visto, entre jueves y viernes, algunos me daban a mí como posible vicepresidente de Scioli. Sí. Además, algunos canales importantes de la Argentina lo dieron confirmado a eso. Así que hubiera podido estar yo ahí en esas candidaturas grandes. ¿Y con usted habían hablado o no? ¿Habían hablado con usted de eso o no? Mirá, yo hablo siempre. Con Scioli tengo una buena relación. Estuve en el acto el día jueves que hizo ahí en el ND, el teatro, con Victoria Tolosa Paz, con Lito Artaza y demás. Y el día viernes, cuando fueron las negociaciones, yo estaba en la oficina con Scioli. Así que estuve sin cómplice junto con él. Y bueno, el diálogo que siempre debe haber se dio, o en forma directa o por interpósitas personas, entre Alberto, Cristina y Maza, y finalmente se acordó pedirle a los candidatos que estaban lanzados, en este caso Scioli y Guado de Pedro, que declinen sus aspiraciones para ir en una lista única. Eso fue lo que se dio y finalmente lo que se anunció el viernes a las 20 y 45. O sea, creo que lo mejor es esto, que el diálogo exista y buscar una candidatura de consenso o de unidad, mayoritaria al menos, ¿no? Así que, claramente, yo respaldo este acuerdo que se ha realizado y en lo personal no voy de candidato a nada. Es decir, yo termino mi mandato de diputado nacional en diciembre y se anoto la lista acá en Entre Ríos. El primer candidato es Gustavo Bordel, el gobernador de la provincia, que va a ser el que ocupe mi lugar en el Congreso Nacional. Así que, después de habernos visto seguido cuatro años, ahora lo van a tener el actual gobernador ocupando la banca del Frente de Todo, Unión por la Patria, en los próximos cuatro años. ¿Qué tal, Casaleto? ¿Cómo le va? Buenos días acá a Antonio Ricobene. Quería preguntarle a usted que estuvo ahí participando, nos contaba, estuvo en la oficina con Scioli, ¿a qué hecho político usted le atribuye la... que fue lo que terminó de destrabar esta posibilidad de que haya unidad? ¿A qué cuestión, qué de todo lo que pasó en esas horas, desde su lectura, usted puede decir, esto fue la clave para que finalmente se llegue a esa unidad? Mirá, hay cosas que yo no participo, que son esos diálogos entre Alberto, Cristina y Maza. Ellos tenían otros criterios hasta ese momento, y en ese punto se pusieron de acuerdo. O sea, ¿qué hablaron entre ellos? Desconozco, pero no participé de esas charlas. Solamente lo pueden contar los protagonistas. Pero la posibilidad de la charla la destaca. ¿Cómo? La posibilidad de que se haya dado esa charla, esa conversación entre dos sectores, que hace tanto no hablaban como el presidente y la vicepresidenta, fue bastante importante. Digo, ¿cómo se llegó a eso? Digo, ¿qué lectura hace? No, me parece correcto. O sea, lo más lógico es que los tres referentes más importantes de nuestra coalición tengan un diálogo permanente. Debió ser siempre así. Sea porque hablan entre ellos, sea porque hay otras personas que salen con uno y después con el otro y con el otro, y van llevando las opiniones, buscando acercar las partes. Creo que es lo correcto. Ojalá, ya digo, hubiera sido todo el gobierno así. Y en buena hora, que se dio, aunque sea 24 o 48 horas antes del cierre, pero creo que ordenó la candidatura de Sergio Massa a la presidencia y a Agustín Rossi como vicepresidente. Son excelentes compañeros, como también lo era Guadalupe Pedro Mansur, o como también lo era Scioli, si lo hubiera tocado. En definitiva, en esto tenemos que, más allá de las cuestiones personales, tenemos que entender que hoy tenemos la responsabilidad de gobernar a la Argentina y que hoy lunes abren los mercados y hoy lunes la gente tiene que ir a comprar las cosas y pagar sus cuentas. Y hoy lunes el presidente viaja a Brasil para negociar el financiamiento del gasoducto en el segundo tramo. Y bueno, hoy lunes el ministro Massa tiene que afrontar la apertura de los mercados. O sea, eso es la responsabilidad de gobernar todos los días. Por supuesto, ofrecer una perspectiva a futuro para los próximos cuatro años. Así que creo que Unión por la Patria va a ser muy competitivo y que tenemos chances ciertas de ganar la presidencia. Le pregunto, diputado, ¿qué tal? Gastón Fiorda lo saluda. En base al perfil que tiene Sergio Massa, hay algún sector dentro del Frente de Todos que lo resiste un poco. Pero digo, en líneas generales, entiende que con Massa como candidato se amplía la base electoral que tiene el oficialismo. Y si, como él dijo en algún momento, no eran compatibles la candidatura a presidente con el cargo de ministro de Economía. ¿Cómo analiza esa situación? Mira, lo que pasa es que el cargo de candidato de seis meses antes, un año antes, no te lo podés poner. Pero lo que pasa es que el 24 de junio cerraba la lista. Entonces, pura cosa es estar en todo el desarrollo de tu mandato en el Ejecutivo siendo candidato y otra cosa es que, bueno, ya que hay que anotar la lista, anotarla. No podés esperar más tiempo. La campaña electoral por ley en Entre Ríos es por paso obligatoria, a nivel nacional es por paso obligatoria, y están limitados a 50 días. Desde el 24 de junio al 13 de agosto, 50 días. Así que en ese interín va a tener que, digamos, coexistir el hombre que tiene una responsabilidad importante en la administración, que es el ministro de Economía, el otro que tiene otra responsabilidad importante, que es el jefe de gabinete, Agustín Rossi, siendo funcionarios y siendo los candidatos de la coalición de gobierno. Así que creo que a esta altura las cartas están jugadas y cada uno tiene que jugar todo lo que tiene. Una consulta, Marcelo. ¿Usted cree cómo señala prácticamente la mitad del arco político, no? Porque la izquierda y hasta acá Unión por la Patria no, pero todos los candidatos, mi ley, o sea, dos tercios, mi ley y después todo lo que es Juntos por el Cambio plantean que vienen etapas de mucha dureza, que hay mucho déficit fiscal, que hay un Estado muy grande y que hay que controlar el reclamo social. ¿Usted cree que la agenda viene por ahí? ¿Depende de quién gana? ¿Qué piensa, Marcelo? Yo creo que hay dos grandes espacios políticos en la Argentina, como hay dos grandes espacios políticos a nivel internacional. En Estados Unidos hay dos coaliciones grandes, partidos grandes, en realidad son coaliciones. En Europa, siempre en cada país hay dos coaliciones grandes. Acá hay una coalición que es de centro-derecha y una coalición que es más de centro-izquierda. Entonces, volcado a la derecha tenés todas las variantes de Juntos por el Cambio, desde Larreta, Bullish, Macri, mi ley. Sí, por eso. Es todo más o menos lo mismo. Ustedes lo vieron. Este fin de semana, Esper, que es un referente de la derecha, está metido Juntos por el Cambio. Y han dicho Millet y Patricia Bullish, que comparten valores, ideas, también lo ha dicho con Macri. Y lo nuestro, que por supuesto tiene distintas expresiones, Alberto, Cristina, Massa, los gobernadores, los intendentes, la CGT, los movimientos sociales. En esa riqueza, bueno, cada uno tenía su visión con matices. Pero claramente está la representación del pueblo argentino, desde la racionalidad. Entonces, hoy hay que discutir un acuerdo con el Fondo Monetario, discutiendo las metas a la luz de las cuestiones de la sequía. Y hoy hay que consolidar el crecimiento, hay que consolidar todo lo que hace a una política productiva en la Argentina. Así que, creo que, si vos le preguntás a cada persona, como recién decían, con una candidatura de Scioli, algunos estaban contenidos y otros no. Con la de Bodo de Pedro, algunos estaban contenidos y otros no. Con la de Massa, sería un poco el promedio. Tal vez no le guste tanto a los de Alberto, a los de Cristina, qué sé yo, pero bueno, es el promedio de nuestra coalición. Tal vez no le guste mucho Grabois, pero bueno, es el promedio de nuestra coalición. Me hace acordar, hace poco leía declaraciones de Miguel Bonasso, ¿viste? Bonasso dice que él entendió mucho al peronismo cuando le tocó volver en el avión que lo traía Perón desde Roma en el regreso, ¿no? Y dice, en el avión había gente que leía, dice el libro rojo de Mao, y gente que leía Mi lucha. Y iban todos en el mismo avión. Así que, bueno, me parece que exagerado es un poco lo que está señalando Casareto, ¿no? Bueno, pero si ustedes lo miran, por ejemplo, Juntos por el Cambio, en el Congreso, son 10 bloques diferentes. Sí, claro, sí, sí. Y cuando se plantea un tema, todos votan separados. Sí. O sea, si discutaba la ley de alquileres, tenés 10 posiciones, digamos, dentro de Juntos por el Cambio. O sea, si voté por la ley de humedales, tenés 10 posiciones. O sea, en todos los temas... ¿Cuánto piensa que está...? Si ellos tienen 10 bloques y tienen la espera aparte, que ahora está dentro, y a mi ley aparte, que posiblemente esté con ellos, ¿cómo nosotros no vamos a tener matices? Claro. El arco político es muy diverso, pero bueno, nosotros terminamos en dos coaliciones, y así va a ser en agosto, así va a ser en octubre, y así va a ser en noviembre, donde va a ser dos grandes coaliciones definiendo el destino de la Argentina. Casareto, ¿cuánto piensa que hacia adentro del frente de todos esas diferencias quintitas terminaron obstaculizando lo que fue el desarrollo de distintos proyectos como la ley de agroindustria, o vemos ahora cómo se empiezan a presentar distintos proyectos de biocombustibles, una iniciativa que cuando se aprobó también había muchas diferencias hacia adentro del bloque? Mirá, yo creo que estos matices no han sido constructivos para la coalición de gobierno. Entonces, hay muchas cosas que hemos podido conseguir, el crecimiento económico, la creación de empleos, y hay muchas cosas que tenemos pendientes. Por ejemplo, la inflación, que todavía está a nivel alto, y una mejor distribución del ingreso. Pero bueno, la agenda esta es permanente. Yo ahora en un rato voy a Buenos Aires, porque hoy tenemos ahí una jornada de la industria del calzado, que es en Costa Salguero, y como presidente de la Comisión de Industria, me invitaron, y bueno, siempre voy a plantear, junto con Coti Alonso, la diputada nacional de Chivicoy, una ley de la defensa de la industria nacional del calzado. Esto es permanente. Yo mañana voy a la bolsa de cereales, que se hace el congreso de la fundación Barbechando, donde se va a abordar esto que vos decías recién. Todas las leyes destinadas al sector agropecuario, agroindustrial, la ley agroindustrial, la ley de máquinas agrícolas, bueno, leyes importantes que están ahí en danza. El miércoles estoy invitado a insertar en un congreso de pymes. Y bueno, la tarea es permanente. Y si vos me preguntás a mí, yo estaba preparado para las altas esferas de seguir en lo que estaba, o más. Y en definitiva, yo en diciembre voy a estar en Villano, pero siempre tengo que trabajar por el conjunto. Si cada uno piensa solo en lo personal, es difícil que podamos construir. Yo llegué a Diputado Nacional con el voto de 380.000 entrerrianos. Si ahora, qué sé yo, el mejor candidato a gobernador es Adán Bal, respaldémoslo a Bal. Si el mejor candidato a diputado nacional es Gustavo Bordet, actual gobernador, respaldémoslo a él. Uno no puede quedarse en la chiquita de los intereses personales. Al contrario, uno tiene que ser agradecido por las oportunidades que tienen. Y así como ustedes han visto que he tenido un desempeño importante en el congreso, han honrado a mis pares y ustedes como periodistas en las votaciones de parlamentario, siempre en el top 10 de los diputados en los tres años que estuve, espero en este cuarto año también y hasta el último día cumplir mi mandato. Porque la política es una cuestión permanente, no se agota y se termina en un interés personal o en un mandato electoral. Y eso es mi convicción y por eso tengo 56 años, 36 años de vida política y la rueda sigue y la rueda sigue. El diputado lo llevo a la actualidad legislativa, se había dicho y por supuesto y se cumplió que hasta pasada las instancias de inscripción de lista el 24 de junio no se iba a convocar una sesión, pero qué posibilidades hay de que esta semana sí se convoque a una sesión en la Cámara de Diputados y se trate por ejemplo la iniciativa de créditos UVA que tiene dictamen, hay dos dictámenes, u otras iniciativas que ya tienen también dictamen que tienen bastante consenso como el tema de productos orgánicos o el tema de financiamiento de Lenosa. ¿Cómo ve posible esa sesión esta semana? Bueno, esta semana no está convocada. Definitivamente no va a haber sesión, no va a haber sesión esta semana. De cualquier manera, esta tarde cuando llegue a Buenos Aires hablaremos mañana pasado con la Presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que va por la reelección, con el Presidente del Bloque, Germán Martínez, que va por la reelección. Bueno, que ellos tienen mandatos de seis meses y tienen posiblemente cuatro años más y te van a dar más garantías que yo, que en diciembre me voy. Así que calculo que a partir de estas charlas veremos si tal vez en los próximos días se pueda hacer una convocatoria. Marcelo, una cuestión que me contaron a mí, que no sé si es cierta. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? ¿Qué? Por ahí si necesitan un columnista a partir de diciembre. Puede ser, cómo no, cómo no. Marcelo, un tema que usted lo debe conocer como albertista. A mí me decían que la fórmula de... No, no, yo soy peronista. Está bien, está bien. Bueno, como peronista. No soy ni de Alberto, ni de Cristina, ni de Massa. Pero hablaba con los tres. Está bien, hablaba con los tres. No, a mí me decían que la fórmula de Massa y Guao de Pedro era una fórmula pensada hace bastante tiempo, pero que la decisión de Alberto Fernández y de Scioli de ponerlo a Scioli en la cancha, bueno, obligó a que se negociara hasta último momento y que se terminara con este acuerdo. ¿Hay algo de eso o no hay nada de eso? Es pura literatura. No, no lo sé. Yo a veces me divierto escuchando análisis periodístico donde siempre hay operadores que van para un lado o para el otro. El viernes, si querés, te mando los cortes de canales de televisión importantes en la Argentina que decían confirmado, Casagretto será candidato a vicepresidente. Y me pasaban con mi antecedente y mi voto y no estaba confirmado. No, claro. Yo lo estaba viendo que hablaban de mí en relación al tema que no eran así. Pero bueno. Y una pregunta... Por eso te digo, lecturas hay. Y una pregunta casi personal. Scioli, ¿cómo recibe Scioli esto? ¿Contento? Me parece que no. Hoy lo explicaba Valdés, dice, bueno, es lo que usted dice. Hoy no me toca estar. Somos parte de un conjunto. Pero en lo personal debe ser complicado, ¿no? Me parece. Que te diga, bueno, che, no se puede competir. Y siempre es complicado. Porque estaba el dicho ese de que todos tenemos el montón de mariscales en la mochila. Bueno, el otro día lo dijo Cristina, pero en realidad lo dijo Perón hace varias décadas. Y en realidad lo dijo Napoleón cuando hablaba de su ejército hace varios cientos de años atrás. Bueno, entonces vos te preparás y generás consenso. A ver si ustedes lo entienden. Sí, claro. Te explico al televidente. Cuando vos sos candidato a gobernador, a presidente, por ejemplo, vos vas a una ciudad y te recibes gente, digamos, cien, quinientos, mil personas. Entonces vos decís, ¿cómo me quieren? Pero otro está haciendo lo mismo. En otro lado también tiene la visión de quinientos o mil personas. Y otro más allá. Entonces vos, ¿cómo me dís la verdad del pulso social? No, claro. Entonces todos los augures de la antigüedad querían adivinar el futuro. Ahora los augures serían los encuestadores. Dicen, no, mirá, dame a mí y yo te voy a decir cuál es el pulso social o cuál va a ser el futuro. Entonces ustedes recién decían, el 60% de la opinión pública, el 80%, ¿quién lo dice eso? No, no, no. Digamos, yo te puedo decir, qué sé yo, vamos a la elección de Tucumán. A la mañana me mandan mensajes y me dicen, che, palo a palo por tres puntos. La gente votó y ganó Jaldo Manzur, digamos, por 25 puntos de ventaja. Entonces ningún encuestador dice, che, la verdad que le erramos por 20 puntos. Yo ayer ponía a los medios y decía, los bocas duras, los dan, que la llora, gana por 10 puntos, por no sé cuánto. Y nosotras que todavía están contando, pero que ganó, pero por una diferencia muy estrecha. Lo que pasa es que las encuestas se toman un muestreo muy parcial al que tiene teléfono, al que quiere contestar. Y cuando vos haces elecciones, vota hasta el último y nadie se mete en la Sierra de Córdoba a encuestar a nadie o en el monte tucumano. Entonces las encuestas siempre hay que tomarlas medio con pinza. Entonces nadie gana un año antes y nadie pierde un año antes. Y fíjate vos que nosotros terminamos definiendo la fórmula nuestra una noche antes. Sí, claro. Entonces ahora ya todo el mundo quiere saber qué va a pasar en agosto, en octubre, en noviembre. Y depende de un montón de cosas. Yo creo que los míos están para ganar. Pero vos decís, ¿estás seguro? Y la verdad que está seguro que los llevaron presos. Qué sé yo que lo que van a votar es eso. Qué sé yo lo que van a votar los que nos están mirando en este momento. Algunos están decididos y otros se van a ir decidiendo. Y algunos se van a decidir las últimas 24, 48 horas. ¿Imagina una nueva convocatoria esta semana para la Comisión de Juicio Político? ¿O tampoco tiene información al respecto? No, no. Esta semana no está convocada. Esta semana tampoco va a haber coparticipación ni nada. Y van a empezar a discutir esa agenda, ¿no? Calculo que esta semana se va a armar la agenda de comisión a disesión. Una vez pasados los cierres, cada uno estará durmiendo hasta tarde hoy para alcanzar un poco. O, viste, jugar a con su perro, o charlar a con su familia. Viste, que a veces vos hablás con tu familia y hasta parece que son buena gente. Sí, sí, sí. Porque, viste, todo el día con el tema político es un momento intenso y, bueno, a partir del martes y después se empezará a armar la agenda. ¿Qué tiene previsto Casareto a partir del 10 de diciembre? Ser columnista acá en DTV. Además. ¿Se imagina trabajando dentro del gobierno? No, yo soy contador público. Tengo mi matrícula vigente. Hace 15 días me dieron un reconocimiento por los 25 años matriculado. O sea, tengo 33 años como profesional. Por un lado. En segundo lugar, yo soy profesor universitario. Soy titular en cuatro materias en la universidad. Estoy de licencia por el tema de la función política. O sea, si vamos a hablar de los sueldos. Digamos, si yo hoy renuncio a diputado y asumo como profesor universitario, ganaría más como profesor que estando en la banca. Digo, para que saquen los misterios de lo que ganan los legisladores. Yo miraba, creo que el mes pasado, 660 mil pesos, algo así. O sea, que para algunos es mucho, es que no tiene nada. Pero en realidad no es como para decir, che, lo movilizo toda la semana, 500 kilómetros de vida y 500 kilómetros de vuelta, porque viste la diferencia que hay. No, entonces, yo trabajaré en mi profesión, trabajaré como profesor universitario, yo soy titular de una farmacia, y la verdad, me va bien. O sea, no necesito tener un cargo público. Por supuesto, que si ganamos la presidencia y ganamos la gobernación, y si me llaman, estaría honrado que me llamen, y si me ofrecen algo, lo analizaré. Y bueno, pero todavía no ganamos, todavía no me han llamado, entonces no te puedo decir qué voy a hacer. O sea, lo que tengo seguro es que yo el 10 de diciembre voy a estar en el llano, trabajando lo mío, pero siempre trabajando en política como toda la vida. Ahí estamos, Marcelo Casareto, diputado del Frente de Todos. Es Frente de Todos el bloque, todavía no cambió. No, no cambió. Así que, Marcelo, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, nos vemos esta tarde mañana. Perfecto, ahí estamos. El diputado Casareto pasó por DTV, la hora exactamente de las 10 de la mañana, con 37 minutos, lo saludamos a Gastón Sola Berrieta. Hola, Gastón. ¡Gonzalo! Hola, Pato. Claro, muy bien. Bueno, ojo, podría ser, eh, Gastón. Tranquilamente. Tranquilamente. Le voy a pasar el dato a mis padres, a ver qué piensan del nombre. Capaz que le gusta, eh. ¿Sos Imanol, sos Sola Berrieta? Claro, por Imanol Arias, exacto. Sí, pero además es un hombre absolutamente vasco como Sola Berrieta, Imanol Arias. Sí, claro. Es un hombre claro. Y bueno, vasco, francés, exactamente. Por eso, exactamente. Haciéndole honor también al apellido. No, claro, exactamente. Sí, totalmente, Pato. Sí, sí. Mirá vos, la madre dijo, el nene parecido a Imanol Arias, le pongo Imanol, eh, mirá vos. Anduvo por acá, Imanol. Sí, fue, sí, fue, sí, fue, exacto, sí, sí, fue una idea también de mi madrina, así que, bueno, fue ahí en comunión en la elección, así que, bueno, pero en ese momento era el auge de Imanol Arias. Dale. Bueno, ¿qué tenemos, Gonzalo Sola Berrieta? Dale. Muy bien, Pato. Esta semana, este, esperábamos que tal vez amanezca, bueno, hoy lunes, ya con alguna otra reunión confirmada de comisión, por ahora la única que tenemos confirmada es para el jueves a partir de las 13, Población y Desarrollo Humano. Recién escuchaba al diputado Casareto, le preguntaban por juicio político, y el propio Casareto creo que respondió algo que nosotros veníamos comentando, informando, ya desde la semana anterior, que tal vez los tiempos políticos y el cierre de los listados para las elecciones nacionales hacen que no podamos tener un cronograma más bien organizado, al menos para esta semana, pero sí podemos llegar a tener alguna novedad entre hoy y mañana, para ver si tenemos alguna reunión de comisión, anticipábamos algo de que tal vez tengamos la comisión de comercio en una reunión informativa esta semana, estamos a la espera. Por los pasillos, hay que decirlo, Pato también, se comentaba de que posiblemente el miércoles haya una sesión especial, pero son comentarios que también hemos oído en semanas anteriores, no sé si a ustedes les ha pasado, pero el comentario por lo menos entre pasillos está, lo cual no tiene algo de seriedad, por lo menos informativa hasta el momento, al menos desde mi persona, no podría decir que tengo algo confirmado o algo fehaciente como para hablar realmente y seriamente de una sesión especial para el miércoles, pero hasta ahora, Pato, compañeros, compañeras, la agenda está con la única comisión confirmada hasta el momento jueves a la una, población y desarrollo humano con 10 proyectos, decíamos 6 de resolución, 4 de declaración, a la espera de que este cronograma para la semana empiece a completarse con el eje puesto en saber si el jueves a esta altura, no creo que mañana lo haga de esta manera la comisión, el jueves posiblemente tengamos la reunión de juicio político. Perfecto, caballero, Gonzalo Sola, Berriete entonces hasta cualquier momento, quedan 20 minutos para las 11, Gastón, Fiorda, diga, ¿dónde vamos? Acá vamos, vamos a analizar uno de los proyectos que fue presentado, oportunamente, representado después en comisiones, pero que por supuesto todavía no arrancó el debate, veremos qué es lo que sucede, es un proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y que tiene que ver con el blanqueo de capitales, el proyecto puntualmente se llama Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado, esto por supuesto es una acción, una declaración voluntaria del ahorro, está sujeto a las personas humanas, a las personas jurídicas también, que por supuesto tengan divisas y que tengan bienes no declarados tanto en el país como en el extranjero. Bueno, arrancamos, creación del régimen especial Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado, sujetos alcanzados, como decíamos, personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas, empresas, todos aquellos sujetos comprendidos por la ley del impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son los bienes comprendidos? Bueno, por supuesto, como veníamos afirmando, la tenencia de moneda nacional o extranjera, una tenencia de moneda que puede estar en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país, que también incluyan, por supuesto, los créditos. Este fue uno de los proyectos, Gastón, que anunció el masismo con bombos y platillos, sí tardó bastante en aparecer, la oposición en su momento planteó sus resistencias, pero finalmente se conoció casi como una respuesta a lo que había presentado Parrilli en el Senado. Exactamente. Hay casi como una toma de algunos elementos de esa, como bien decías vos, esa norma que presentó Oscar Parrilli, que tiene media sanción. Así es. Recordemos que en el Senado esa ley de Parrilli tiene media sanción, fue aprobada, que acá en Diputados no se trató. ¿Qué te recordarás, Antonio, Pato, que fue presentada en el calendario de temas de sesiones extraordinarias, el tema del blanqueo de capitales? Nunca fue, ni siquiera fue presentado, nunca fue debatido, que hace poquito, hace algunas semanas ya, llegó el proyecto con algunas modificaciones, como vamos a ver de aquel proyecto original, pero que todavía no arrancó a debatirse siquiera en las comisiones de presupuesto y en las de finanzas. Veremos ahora si toma a partir de, bueno, esta especie de barajar y dar de nuevo, que es un poco la actividad legislativa una vez que se cerraron las candidaturas, aunque los tiempos que vienen parecen difíciles, ¿no? Esto, perdóname, ¿qué pasó con esto en el Senado? Porque en un momento el oficialismo tenía más números, después vino la escisión, esto no se trató en el Senado. Esto no se... En el Senado se trató un proyecto parecido, que era el de generar un blanqueo para generar un fondo para pagarle al fondo, ¿te acordás? Un fondo para pagarle al fondo. Sí, 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 sí. Sí, sí, me acuerdo. Era un proyecto de blanqueo de capitales que lo proponía, en este caso, Oscar Parrilli, que tuvo media sanción, fue aprobado. Era antes de la división, me parece. Antes de la división, antes de Unidad Ciudadana y el Frente de Todos, que quedara Mayanz, el interbloque ahora. Pero ese proyecto vino a diputados, no se debatió, hubo una instancia superadora, que es este proyecto que se dijo que a lo mejor se trataba en extraordinarias, entre enero y febrero, tampoco se hizo, y finalmente... Bueno, llevamos siete meses de demora, tampoco es tanto. No. Hubo, tuvo modificaciones, pero si uno se pone a pensar en los tiempos que vienen... Sí. Lo hablábamos con Casareto recién, que no hay sesión esta semana. Se había dicho antes, dos semanas atrás, había dicho, no, sí, la última semana de junio vamos a convocar una sesión. Se está yendo junio sin sesiones en la Cámara, en el recinto de la Cámara de Diputados. Ocurrió lo mismo en el mes de mayo, no hubo sesiones en el mes de mayo. Veremos qué pasa en julio, ahí está el receso de invierno, y ya después tenemos elecciones. O sea, no te veo militando el optimismo, Fiorda, yo creo que porque es lunes... Me deprimió Casareto, porque yo venía con optimismo. ¿Viste? Pero me dijo, no, sí... Claro. Qué bien. Antes estaban preocupados por la interna, bueno, todavía la interna en algunos casos ha terminado, pero viene la paz. Viene la paz ahora. Sí. Hay que militar en el territorio, cada uno, muchos diputados que renuevan... Yo no sé que creo, la verdad, a ver, en serio, no sé qué piensa Antonio. Yo creo que no es por eso, que tiene que militar. Yo creo que lo que pasa es que falta armonía interna y falta número para impulsar. No es por el tema de que... Che, porque yo creo que por más en campaña que esté, si vos tenés la voluntad política y hay consenso para impulsar un proyecto, de donde sea, te venís, tomás un avión el miércoles, levantás la mano y votás. Me parece que no tiene que ver con que están en campaña, me parece que no tiene que ver con que no hay voluntad política de 129 diputados para impulsar un proyecto. Pero ni siquiera en aquellos proyectos donde hay un solo dictamen firmado por las dos grandes coaliciones. Por ejemplo, el proyecto de producción orgánica... ¿Sabés por qué creo, no? Eso, porque vos tenés el sector más duro, más halcón de lo que es Juntos por el Cambio que dicen al enemigo ni justicia, en términos parlamentarios. Creo que no le quieren dar nada, porque si el Congreso sesiona... Pero es darle un dulce al oficialismo que no es... O sea, si vos aprobás el proyecto de, no sé, ley de financiamiento de Lenosa, que beneficia a 13 provincias, en especial a Córdoba... Puede ser que alguna de esas haya. Donde el oficialismo electoralmente o el kirchnerismo no funciona. 3 por ciento. 3 por ciento. Digo, ¿qué beneficio le estás dando si es un proyecto que en definitiva también a tu propio electorado? Yo creo que tenés razón, ¿eh? Pero me parece que lo que pretende algún sector es, mirá, para el oficialismo es malo no sesionar y no le habilitemos ninguna puerta. Me parece. Sí, yo creo que no gana nadie. Puede ser, ¿eh? No trabajando, creo que el análisis que hace el ciudadano es, che, no se juntan. Y me parece que lo que era el bloque del interbloque federal, donde están los socialistas, donde están los cordobeses, donde está Graciela Cabaño, me parece que también sí están en mucho debate ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no, con nueve votos de ellos, el oficialismo se acerca a los 129. Está bastante alineado con Schiaretti ese espacio, ¿no? Porque va Florencio Randazzo, si bien hoy no es una figura dentro de ese espacio del peronismo federal, va de vice, el Topo Rodríguez, el primer candidato a diputado por la provincia de ese espacio. El Topo es labañista y hoy uno no puede decir que el Ministerio de Economía es labañista, pero hay muchos sectores labañistas. Hay muchos, sí, sí, claro. Digo, Marco Labania, Gabriel Rubinstein, Tomolini. Exactamente, claro. Y bueno, y Graciela Cabaño no, se abrió, jugó por otro lado, ¿no? Ella estaba con Urtubey, Urtubey al bajar su candidatura, creo que inscribió su propio partido, Graciela Cabaño, dentro de Juntos por el Cambio. Sí, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguimos un poco con las alícuotas, plaquita 3, las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país, en el exterior también, cuando exista esta repatriación, exactamente 5% desde la entrada en vigencia hasta transcurrido los primeros 120 días, los primeros 4 meses. Esto es para aquellos que, bueno, como decíamos, blanquean, pagan una alícuota del 5% en los primeros 4 meses. Si lo hacen en los segundos 4 meses, o sea, en los segundos 120 días, la alícuota que van a estar pagando para el blanqueo de capitales es del 10% y si lo hacen en los últimos 4 meses, o sea, cuando se completa el año, de los 240 días a los 360 días, la alícuota que pagarían sería del 20%. Y se incrementa la alícuota aplicable para la exteriorización de los bienes en el exterior cuando esa repatriación no signifique que esos bienes o ese dinero ingrese a la Argentina, se duplica, ¿sí? La primera alícuota sería del 10%, la segunda del 20% y la tercera sería del 40%. Hay un régimen simplificado que establece este proyecto de ley, es un régimen simplificado con una alícuota especial del 1.5% sólo aplicable a las personas humanas que exterioricen sus tenencias en moneda nacional o extranjera y que el monto no supere el 35% de los ingresos anuales, teniendo en cuenta que es un promedio que no puede superar los 50.000 pesos, ¿sí? Un monto que no supere, decíamos, el 50.000 pesos, teniendo en cuenta también los últimos 3 periodos fiscales. Y por supuesto, y este es un dato no menor, que quedan excluidos únicamente del sistema, este sistema simplificado, todas aquellas personas o contribuyentes que hayan hecho, que hayan participado o hayan sido alcanzados por el aporte solidario. Por supuesto que estas personas quedan excluidas de este régimen simplificado, que por supuesto pagaría una alícuota muy menor a la que establecimos nosotros y que quedó detallada en la placa anterior. Vamos con la siguiente plaquita que tiene que ver con los beneficios. Los beneficios que tiene este blanqueo son los beneficios de cualquier blanqueo, esto no hay ninguna originalidad, no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados, se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados, por supuesto que si no está nada de todo esto, nadie blanquearía nada, esto está más que claro. Algunos beneficios, por supuesto. Los sujetos que quedan liberados de los siguientes impuestos omitidos a declarar, se liberan a los sujetos comprendidos de toda acción. No, eso ya lo leímos me parece. La siguiente placa de beneficios, ahí está. Los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitidos a declarar, estamos hablando del impuesto a las ganancias, impuestos internos y al valor agregado, impuestos sobre los bienes personales y las contribuciones especiales de cooperativas. También hay exclusiones, hay algunos que por supuesto no van a estar comprendidos en este plan de blanqueo de capitales, estamos hablando de los funcionarios públicos y sus familiares directos. Quedan excluidos los sujetos que entre el primero de enero del 2010 y la entrada en vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas y también sus cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos. Esto por supuesto es muy importante. Habida cuenta de la última experiencia, el último blanqueo de capitales, recordarán la época del gobierno de Mauricio Macri, donde finalmente cuando se promulgó este proyecto de ley, se hizo una modificación que pudieron, en este caso, familiares directos del Presidente de la Nación entrar en aquel blanqueo. Además quedan excluidos aquellos sujetos declarados en estado de quiebra, sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también los sujetos condenados por delitos frente al incumplimiento tributario, en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida. El proyecto original contemplaba un acuerdo de colaboración que establecía aquella colaboración para que la AFIP obtenga información y pueda localizar y detectar bienes no declarados tanto en el país como en el exterior. Este ítem de acuerdo de colaboración finalmente fue quitado de este proyecto que, como te decía recién Pato Antonio, les decía, no comenzó a ser ni siquiera discutido en el marco de las comisiones. Esperemos, con el calendario tan apretado que queda lo legislativo con lo electoral, veremos si en las próximas semanas este proyecto comienza a ser debatido en el marco de las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados. Bueno, muy bien, el señor Gastón Fiorda, estamos con Antonio Ricobene, vamos a ir a una pausa en un ratito. Antes de la pausa, estaba haciendo una lista provisional, si me tienen que auxiliar será bienvenido, sobre lo que pasa con los ministros de este gabinete de Alberto Fernández. Hablaba a partir de lo que pasa con Marcillo Casareto, que dice, en diciembre me voy a trabajar como contador público. Sí, nos pidió el lugar de panelista también, Casareto. Estaba viendo la lista de gabinete de Alberto Fernández hoy, y salvo, te diría, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el resto, yo no estoy viendo algún tema de colocación política futuro, ¿no? Mirá, Agustín Rossi sí es candidato a vicepresidente, Massa, precandidato a presidente, Cafiero, candidato a diputado, De Pedro, candidato a senador, Tolosa Paz, candidata a diputada, todo muy, salvo Rossi, muy bonaerense, pero después tengo Cato Podis, no sé San Martín. No, quedó afuera de todo. San Martín va a una interna Moreira, que es su candidato a intendente, con Leonardo de Orozo. ¿Va con Grosso? Ah, claro. Van en el paso. Yo creo que en un hipotético gobierno de Sergio Massa y Agustín Rossi, es un ministro. Muy cercano, muy cercano a Massa. Cristina lo definió como un funcionario que funciona. Sí, como un funcionario que funciona. Por eso, pero después... Casi que le allanó el camino. Sí, sí. Cato Podis. ¿Tahiana Jorge, ministro de Defensa? No, no, no. Se termina un ciclo para muchos funcionarios, ¿no? Kelly Olmos, ministra de Trabajo, tampoco estoy viendo. Aníbal Fernández, era el dirigente del albertismo más cercano a Scioli. Martín Soria, ministro de Justicia. Jaime Persic, en Educación. Juan Cabandié, en Medio Ambiente. Carla Bisotti, en Salud. Y no estoy recordando, no los quiero comprometer, el apellido de la ministra de la Mujer. La reemplazante de... Massina. Massina. Bueno, tampoco. No sé, San Luis. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y no sé si me olvido de algún apellido, creo que no. No sé si hay tiempo ahora o lo que hablamos después. Creo que lo que queda por delante, si en todo caso Sergio Massa se convierte en presidente, no va a haber un gobierno de coalición, me parece a mí, ¿no? Va a ser un gobierno que va a estar constituido... O sea, más preeminencia del masivo. Yo creo que sí. Yo creo que hay una etapa que se cierra, si el oficialismo hoy termina ganando las elecciones, creo que hay una etapa que se cierra y se abre otra instancia. Y a lo mejor me olvido de alguien, pero está el caso de Cecilia Moró, que es Massa, está el caso de Ramiro Gutiérrez también, pero me parece que en las negociaciones, vos te quedás con el premio mayor, pero a nivel parlamentario... Y Provincia de Buenos Aires, claro. Claro, pero me parece que en el premio parlamentario hay menos. Pero los ministros yo creo que van a ser de preeminencia masista. Suma lo que decía Gastón, cuando Sergio Massa asume la conducción del Ministerio de Economía, él pide poder manejar los principales que se hacen. Totalmente, sí. Y que no le vengan con... Ese es un muestrario para mí. Tiene que ir Scioli y se tiene que ir Julián Domínguez. Ese es un muestrario, exactamente. Que no le vengan con tal sector, maneja tal sector. No, no, no. Hay uniformidad y atrás de él se incolumnan. Ese fue el primero. Sí. ¿Por qué no lo haría el presidente? Porque apareció con Guado al lado, Julián Domínguez. Uno a lo mejor presuponía que... Bueno, Julián Domínguez aparecía como un... Sí, como tercero en un momento. Claro, claro. Aparecía la posibilidad. Finalmente se terminó eligiendo por Manrique, un hombre de Les Mata, un hombre muy cercano a Pablo Moyano. Sí, a Pablo Moyano, efectivamente. Pero también con buen vínculo con Máximo, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Con el kirchnerismo. Pues nosotros queremos seguir hablando de cosas importantes, pero la producción me dice corte, 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 ¿viste? Así que cumplimos órdenes. Adelante, por favor. Adelante, por favor. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Diputado TV. Hay un tema de una necesidad que tienen las estaciones de servicio, que sabemos que tienen un precio que es regulado, o sea, no es que pueden poner el precio de acuerdo a sus costos, y tienen un costo financiero importante con las tarjetas de crédito. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí. La defendieron, de hecho, cuando se dio el debate. Que sostienen. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, bueno, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros seis meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras, y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda. Por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene tres pilares básicos. El acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, pagá como quieras, pero pagá lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por cuatro meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, fecha que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero así la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para precisamente capacitar en la temática, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacerle cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. También en Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, o con menos franja horaria, más informales también. Entonces eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga, además es un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos con el señor Gastón Fiorda, estamos con Antonio Ricobene. Es muy interesante lo que está pasando en Juntos por el Cambio, Fiorda, porque ahora empiezan a discutir, bueno, cómo se paran frente a la candidatura de Massa. Estuvieron 48 horas donde se suponía que el candidato del espacio de Unión por la Patria iba a ser Guado de Pedro. Ahora me parece que empieza el otro debate de cómo se paran frente a Sergio Massa, que es muy distinto. Es muy distinto. Porque con De Pedro la cuestión era más clara, había diferencias de historia y de modelo, aunque nunca había hablado demasiado de economía, De Pedro, la verdad, no se sabía. Pero por historia, en cambio ahora, bueno, ahí hay un debate incluso de cómo pararse en la primaria. Habíamos charlado nosotros en algún momento que a De Pedro no se le conocían grandes declaraciones. Siempre cultivó un perfil muy bajo. Y si uno se pone a ver y a releer y a conocer un poco las entrañas, verdaderamente la candidatura de Guado no había movido mucho el perímetro dentro de Juntos por el Cambio. Digo, ¿no? Las aguas estaban bastante... Como que absorbieron bastante bien esa candidatura de Guado de Pedro Manzur. No ocurrió lo mismo cuando se conoció lo de Massa Agustín Rossi. Y te digo una cosa, yo creo que no sé si mueve el amperímetro lo que te voy a decir, pero Cristina lo reivindicaba a Guado y tiene razón, como un hijo de la generación diezmada. Exactamente. El tema es que para eso Guado hace un corte, porque Guado no tiene 50 años, tiene 47, 48. 46 creo que tiene. Exactamente. Y a mí me tocó hablar con otros dirigentes con mucho peso que eso lo entendían, pero claro, la militancia del oficialismo, del peronismo, no se termina en la gente de 47 para abajo. ¡Ay! De 47. Entonces, la verdad, gente que en mucha cercanía a Cristina te decían, bueno, pero ¿y por qué él? La verdad. Sí, sí. ¿Por qué él? No estaba mal el tema de la generación diezmada, pero ¿cuáles serán las historias personales que lo venían en ese lugar, no? Tampoco cerraba con gente, repito, muy cercana, pero que le parecía que el argumento no alcanzaba para ungirlo como candidato. Y creo que eso fue, en parte, lo que los gobernadores que viajaron ese mismo viernes, que se reunieron primero con Alberto Fernández, después con Cristina Fernández, planteando estas cuestiones, me parece a mí, que el candidato era bueno, pero que no alcanzaba. ¡Oh, claro! Por ser sutiles. Sí, sí, sí. Como esta era una fórmula muy buena, digo, que podría generar algún tipo de consenso hacia adentro en determinados sectores del frente de todos, pero que electoralmente no alcanzaba. Mirá, y yo te digo una cosa, no es el resumen ni la síntesis de todo, porque si no hubiese sido más fácil. Pero, Fiorda, vos y yo vemos que si quien llega a la presidencia tiene una experiencia como gobernador, es otra cosa. Sí, por supuesto. Porque vos como gobernador, sea la provincia que sea, tenés la enorme mochila de tener la plata para pagar al personal público todos los días, 28 de cada mes. Sí, sí, sí. Es el exclusivo condicionante. Si no, se te incendia la provincia. ¿Sabés cómo es negociar con el Estado Nacional? ¿Sabés cómo es endeudarte o no en dólares? Digo, es una colimba, pero indispensable, ¿no? Y, viste, los hemos visto acá, yo no me acuerdo tanto, pero más allá de la evaluación que vos hagas, tanto Menem como Néstor Kirchner eran tipos que estaban cómodos con la rinda del poder. La verdad, cómodos, ¿eh? Pero habían tenido cada uno 8 y 10 años de experiencia como gobernador, ¿viste? Se habían probado en todos los ámbitos. Sabían convivir con la oposición, sabían convivir o tenían que convivir con el gobierno central. Digo, me parece que esa es una condición muy importante. Es un elemento muy importante. Muy importante. Pero si vos te vas a... Igualo, por las condiciones de la vida, no le había tocado pasar por esa gestión. No, es cierto eso. De todos modos, te vas a las experiencias anteriores. Cristina, cuando asume, no había gestionado, no había sido intendenta siquiera de Río Gallego. No, no. Y tampoco había pasado... Scioli sí, pero no consiguió ser presidente. Había sido dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y no había pasado, estuvo lejos siquiera Alberto Fernández de estar administrando otra cosa que no sea... Macri y Larreta gobiernan Disney. Porque digo... Sí, la ciudad de Buenos Aires... Mucha plata. Mucha plata. Mucha plata. No digo que se administra sola porque sería ser muy peyorativo. No, no, no. Pero es una gran vidriera. Pero es una gran vidriera. Es un gran impulsor. De la Rúa pasó y es candidato. Macri pasó y fue candidato al presidente. Y ahora Larreta. Analizá los perfiles de los candidatos, por lo menos los de Juntos por el Cambio. Los dos son de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Totalmente. Candidato anterior, Mauricio Macri, también de la Ciudad de Buenos Aires. Les digo, para poner un caso como que de este trampolín que es la Ciudad de Buenos Aires. Me parece a mí que lo de Guado, como decías vos, se explica también por un fenómeno de división hacia adentro. No alcanzaba con la candidatura de Scioli, por supuesto. No alcanzaba a bajarse para tener la candidatura de Sergio Massa, que era... Yo creo que siempre creo... Entiendo que siempre fue el candidato de Cristina Fernández. Ah, pensamos lo mismo. Siempre fue el candidato de Cristina Fernández. Yo creo que sí. Cuando lo ponía ahí en el escenario a Massa y a De Pedro... Para mí siempre era el candidato. Yo creo que después apareció el factor, porque digo, Alberto Fernández, que estaba golpeado, hizo lío y termina colocando al vice. Sí, sí, sí. Por eso digo. Demostró su pericia como armador Alberto Fernández, la verdad. Demostró eso. Pero bueno, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Habrá que ver ahora cómo se organiza todo. Y lo que dije antes de terminar la primera hora, me parece que de consolidarse esta fórmula de gobierno, lo que se viene es un gobierno vinculado más a los sectores del masismo, digo, desde la conformación del gobierno, ¿no? Desde la elección de los ministros, me parece que allí se va a tomar una posición más cercana a la de Sergio Massa que a la de la coalición. Este reparto que hubo en este caso con Alberto Fernández, ¿no? Bueno, ahí estamos. La palabra de Gastón Fiord estaba trabajando recién mucho, Rico Bene. Rico Bene, ¿de qué hablamos? ¿Tiene algún último dato, Rico Bene, de algo? Vamos a hablar del proyecto de crédito SUA, donde la expectativa del oficialismo aparece para que pueda haber sesión en algún momento, por lo menos. Ya sabemos que en junio va a terminar sin sesiones, lo confirmaba recién Casareto, pero acá el oficialismo pudo imponer su mayoría en las comisiones de presupuesto de Hacienda y Finanzas para conseguir este dictamen que tiene que ver que buscas darle una solución a los tomadores de deuda de crédito SUA, algo más de 100.000 personas y más o menos alrededor de un 5 o 10% que tiene fuertes complicaciones con el tema de los pagos. Decíamos recién en un plenario de presupuesto y finanzas, un tema que había alrededor, Pato, de 12 proyectos que se habían presentado. Fue uno de los temas que comenzó a debatirse. Si yo te digo cuándo vas a decir que no podés creer cuánto tardan en resolver muchas veces los diputados y senadores temas muy importantes para muchas partes de la población, porque en abril del año pasado... Se empezó con este. Se empezó con este debate. Fue el proyecto que destrabó el año pasado la conformación de las comisiones. Claro. Cuando venía muy trabado junto con la ley de alquileres. Cuando las comisiones siempre se definen entre febrero y marzo, estábamos en abril y no estaban resueltas. Estábamos en abril y no estaban resueltas. Sí, también hubo un emplazamiento en una de las sesiones del año pasado para avanzar en este tema. Finalmente, por insistencia también de Julio Cobo, se trabajó en este proyecto para buscar una solución. Decíamos recién que ya tiene dictamen y vamos a ver si puede seguir trabajándose para llegar a un acuerdo y trabajarlo en sesión. Hay un dictamen de mayoría del oficialismo y te adelanto que la oposición de Juntos por el Cambio presentó uno de minoría. Después, cuando en alguna reunión, en alguna sesión, se planteó el emplazamiento también, me parece. Así es, así es. Pero creo que el emplazamiento era por alquileres, me parece. También por alquileres, pero también hubo, me parece, un emplazamiento para avanzar con esta... Sí, eran las dos cuestiones. Sí, sí, sí. Tenemos para pasar a la siguiente placa, donde vamos a seguir contando cómo fue. Bueno, hubo un acuerdo, un consenso, después de un debate que se extendió desde marzo del año pasado, donde veíamos cómo los distintos asistentes y asesores de las comisiones que tienen los diputados empezaban a intentar llegar a acuerdos. Lo cierto es que había 11 proyectos distintos que variaban desde, bueno, una quita de la deuda hasta una modificación de la fórmula. Es decir, cuestiones muy distintas en lo que tiene que ver con la situación financiera. Un poco de las personas, pero otro poco también de los bancos. Hubo distintas jornadas informativas donde vino el titular del Banco Central de la República Argentina, el señor Miguel Pelle, a comentar cómo venía la situación, dar un panorama de la situación y contar que la mayoría de los bancos que habían dado crédito suba eran bancos del sector público. ¿Qué podía comprometer sus finanzas si no se cumplían esos acuerdos? Entonces empezó la búsqueda de ver, bueno, cómo se puede cumplir para que se pague, pero para que no termine de destruir el bolsillo de las familias que ya habían pagado millones y millones por estos créditos para devolverlos. El acuerdo, decíamos, se dio entre un sector de legisladores del frente de todos, pero también contó con un apoyo de la UCR, de la UCR de Morales, podemos decir, porque si vemos que lo que fue el otro dictamen que encabezó Martín Tetás, que responde a Martín Lustó, no contempló a los distintos acuerdos a los que llegó el radicalismo con el peronismo en una parte para conseguirlo. Consiguió un total de 50 firmas a favor, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de los radicales, pero acompañando también la firma de ese despacho que espera ser puesto en consideración. Pasamos a la siguiente placa. Bueno, estas disidencias, el interloque de Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por Martín Tetás, lo decíamos de 100, pidió que no se cierre la propuesta, a que al pago no supere el 30% de la cuota en comparación con los ingresos. Es decir, Juntos por el Cambio insistía en armar para cada deudor un esquema, depende de los ingresos que tenía para pagar, y esto era lo que pedía Tetás, que no se cerrara. Pasamos a la siguiente placa, la propuesta del oficialismo que encabezó la titular de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, detalló que los aspectos del proyecto plantean una solución posible para llevar alivio y certeza a las familias de los tomadores de crédito, que en muchos casos, con la mayoría, compraban estos créditos para acceder a la vivienda, para poder tener una vivienda propia que los ayudara a salir adelante en muchos casos. Pasamos a la siguiente placa. Por otro lado, la propuesta oficialista también la encaró Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que no va a renovar su banca Heller, donde comentaba que generalmente no hay soluciones buenas a cosas malas concebidas, estos sistemas son siempre pequeños, paliativos, a un problema estructural que es el de la vivienda. No creo que esto sea solo un problema de inflación, creo que es esencialmente un problema de desfasaje de ingresos en relaciones a los precios. Bueno, comentamos un poco lo que tiene que ver con los créditos UBA, esta ley que aprobó el macrismo en 2017, con lo que fue muchas de las críticas de la oposición en su momento, del kirchnerismo que decía que la disparada inflación iba a poder comprometer los ingresos de estas familias, que fue lo que terminó ocurriendo cuando se duplicó la inflación en la gestión de Cambiemos y se dispararon también muchas de las deudas de los créditos UBA. Perfecto. Antonio Ricovene, vos sabés que terminabas vos, Antonio, yo estaba sumando, digo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, quedan nada más que cinco meses para que, la verdad, el gobierno que venga, sea cualquiera, va a tener algo que hacer que no sé cómo se va a transitar ese camino para el tema de alquileres, ¿no? Sí. Porque si vos vas a encontrar una solución acá para 100.000 personas y bienvenido sea la solución, pero a la par vos le das un horizonte de tranquilidad al tomador del crédito UBA, que es que en ningún caso la cuota va a superar el 35% de su salario, es como paradójico que puedas solucionar eso, pero que no puedas encontrar alguna salida para los millones de inquilinos, que no tienen esa tranquilidad del 35%, ¿eh? No, 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 por supuesto. Pero que, no sé si podría ser un principio de búsqueda de alguna salida. Yo creo que la ley de alquileres es la vigente. Pero algo, digo, no sé, o para vino o para bar, porque el gobierno hoy no tiene una salida. No, no, en algún momento se amagó con la derogación del proyecto de ley, lo que pasa es que también ahí te generaba un vacío, porque vos decís, bueno, derogo, ¿y con qué suplantó eso? Germán Martínez dijo, no puede quedarse el intemperie y el inquilino. Claro, exactamente. Sí. Te comparto una información, un tuit de Cristina Fernández de hace 10 minutos más o menos. Mirá vos. Dice, hoy a las 16 horas vamos a estar, vamos a participar del acto de recuperación del avión Skyvan PA-51 utilizado por los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de un reclamo de los familiares de las víctimas de la Santa Cruz. Claro. Que estarán presentes, atención con el dato, junto al ministro de Economía Sergio Massa. ¿Sabés por qué eso? ¿Cómo es la historia? Quien trabajó en ese proyecto... Claro, quien llevó adelante las gestiones... Miriam Lewin trabajó muchísimo, Miriam, como periodista, ¿eh? Pero el que hizo todo lo necesario para traer y recuperar este avión fue Massa como ministro de Economía, porque este es un avión utilizado para arrojar detenidos desaparecidos a la Vida de la Plata, que después era utilizado en algún hangar norteamericano para vuelos de transporte agrocomercial. Se comprobó que este avión fue utilizado el 14 de diciembre de 1977 para arrojar al mar a las víctimas de la iglesia de la Santa Cruz. Sí. Bueno, pero acá el dato también, el dato político... No, con cito, sí. Cristina Fernández, junto a Sergio Massa, en un acto vinculado con los derechos humanos... No, pero absolutamente político, sí. Absolutamente político. Digo, si hay algo que vincula al kirchnerismo es el tema... Sí, lo están cuestionando a Massa, mirá, no me parece. No me parece menor. Sí, y una forma de inclinar, ¿no? También la balanza hacia dentro de la interna. Lo que esperaba ahora vos y también una persona con muchísimo diálogo con Cristina Kirchner es que se manejara de algún tipo parcial. Vemos que a los dos días de anunciarse la fórmula ya hay un primer acto, bueno... Exacto. Con un contenido de parte estructural del kirchnerismo como es la política de verdad, memoria y justicia. Pero esto digo, se anuncia ahora, pero la verdad que esto es una gestión de Massa que le empezó en agosto, apenas llegó. Voy al dato político, más que nada. No, claro, exactamente. Voy al dato político, si a alguien le quedaban dudas de que esta fórmula o que Massa fue ungido también por Cristina Fernández, me parece que con lo de recién queda más clara. Y hablando de eso, recién escuché, leí declaraciones de Aníbal Fernández diciendo que él tiene mucho respeto por Juan Grabois, que le parece un tipo honesto, talentoso, inteligente, pero que no entiende esto de que se sigue presentando. Pero bueno, nada, claro. Yo creo que de todos modos la diáspora por izquierda contiene la presencia de Grabois con un apellido también de peso dentro del peronismo como a Val Medina. Claro, a Val Medina, exactamente. Me parece a mí. Que es hermana del ex jefe de gabinete. De Juan Manuel. Exactamente. Hija del ex secretario general del peronismo. Así es, sí, el último secretario general del peronismo. Exactamente, mira vos. Pero bueno, veremos. Ahí están, bueno, ya convocando, me imagino que será un acto de mucho peso histórico, pero básicamente de peso político electoral, ¿no? Y veremos también en época de campaña la presencia de la militancia, ¿no? Si la militancia decide, pues también sabemos que es un tema que moviliza mucho a la militancia, si la militancia decide movilizarse y acompañar la foto de unidad de Sergio Mase. En épocas de mucho streaming y mucha serie, digo, filmar estos 90 días que vienen acá. Ah, sí. Hermoso. Muchos la comparaban con Borgen y con House of Cards. Bueno, porque digo, aparte, perdóname. Bueno, el giro fue un giro de dramaturgia. Porque hoy a la mañana había una reunión en Economía donde están negociando. El gabinete, el gabinete económico hoy se reunía. Exactamente, para discutir. Cómo se filtró ese WhatsApp de Sergio Mase, ¿no? Por eso, pero digo, para discutir cuestiones que son de mucha urgencia, como tenemos que pagarle al Fondo Monetario, estamos en fecha vencida, tenemos que conseguir algún auxilio para llegar, que el agua no te tape antes de diciembre. Y encima de eso tenés el tema de participar con Cristina de este acto, por ejemplo, ¿no? Campaña y economía es muy complicado. Muy complicado. Había leído antes de entrar acá al estudio que el mercado le había dado la bienvenida a la fórmula. Sí, con crecimiento de los bonos, las acciones argentinas, que siempre habla también el mercado, ¿no? Bueno. No sé si eso es bueno o es malo. No, por lo menos está dentro de los cánones. Lo otro es más disruptivo. Claro. Vamos con lo que dice, por ejemplo, ahora Carlos Heller, que también estuvo respaldando la fórmula el fin de semana en las redes sociales. Carlos Heller sobre el tema Créditos Cuba, por favor. Bueno, primero le voy a aclarar que buena parte de la oposición firmó el dictamen de mayoría. Sí, sí. Aclaremos. Y que ese tiempo que llegó es una expresión de lo que es el trabajo parlamentario y de la complejidad cuando no hay acuerdos y hay que tratar de buscar acuerdos. Nosotros hemos trabajado intensamente en reuniones de asesores, hubo todo un trabajo muy grande donde logramos una cantidad de acuerdos que fueron plasmados en ese dictamen de mayoría, que no es el proyecto original que nosotros habíamos planteado, pero que en la negociación parlamentaria, que es una cosa absolutamente legítima, fuimos consensuando, entendiendo que no contradecían el espíritu en lo que era el proyecto y que en algunos aspectos eran aportes que mejoraban. Y así fuimos construyendo ese dictamen, que tuvo un número muy alto de acompañamiento. Ahora, si eso después se va a reflejar, cuando se trate y si se va a tratar y cuándo, es otra vez producto de otras negociaciones, porque ahí hay que tener acuerdo para que den cuérum, acuerdo para que esté puesto en el temario. Estamos en una situación compleja del funcionamiento del Parlamento y yo me felicito, y con los compañeros y compañeras con los que hemos estado trabajando, de haber podido llegar a tener un dictamen en esa reunión de las dos comisiones, en la que obtuvimos una mayoría significativa de firmas en un proyecto consensuado, que a mi juicio está bastante bien, diciendo algo que yo dije en el propio debate, y que lo he dicho cuando hemos discutido otras cosas. Nunca hay soluciones buenas a cosas malas. Acá esto está mal parido, si ustedes quieren que se lo diga en castellano básico. Y entonces estamos mejorando lo que se puede, pero hay cosas que están mal desde el origen y que no tienen solución. Bueno, ahí está la palabra de Carlos Heller, hablando de lo que se va a intentar votar en materia de salida para los tomadores de créditos UVA. Sin embargo, él dice, hay problemas de origen y esto está mal parido. Así que, bueno, habrá que ver qué es lo que se puede terminar haciendo. Diga, Rico Vene. No, a ver, volviendo un poco a lo que comentábamos recién respecto al acto del día de hoy, bueno, vamos a ver presencia también de varios de los hombres que van a integrar las listas, hombres y mujeres, integrando listas de diputados, de senadores. Entonces, no hay todavía presencia confirmada, pero ese palco, esas primeras filas también van a ser importantes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quiénes van a estar ahí acompañando y apoyando? Sí, 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 sí. Bueno, y después falta la confirmación oficial de Córdoba, ¿no? Es un poco raro eso de que se haya demorado el escrutinio, pero dicen que no hay ningún tipo de cuestionamiento, simplemente que es manual y se demora, pero bueno, faltaban todavía algo así como 70, 80 mil votos contabilizar. Todos te dicen que es imposible que pueda revertir el resultado juez, pero un juez que se presenta por tercera vez y una vez perdió por un punto contra Schiaretti. Sí, me acuerdo. 2007. Y ahora pierde por tres, así que bueno. Pierde por tres y creo que faltaban 5% de las mesas escutadas. Sí, sí. Bueno, si se marca la tendencia, tendería a ensancharse esa diferencia. Sí, poco. Bueno, si vio cómo se fue dando el devenir de los datos, arrancando juez arriba, Schiaretti abajo. Después la tendencia fue uno hacia la baja y el otro ascendiendo. Sí, pero la verdad es una elección, por lo que te decían los encuestadores, que somos como nosotros, muy falibles, todos se pueden equivocar. Por supuesto. Mejor elección de juez de lo esperado y más paridad. Mucha más paridad. A mí me hablaban siempre de 8 o 9 puntos porque, viste, te decían, no había pasado nada en Córdoba que los complique. Y después tenés, juez es un candidato raro, no es radical, no era un macrista puro, no era pro. Sí, aunque en las últimas semanas... Un referente de un espacio opositor, sí, pero nada más. Sí, aunque dos datos importantes. Para esta elección, el radicalismo y el pro por primera vez fueron unidos. Hubo unidad en Córdoba. Sí, sí. Que no se venía dando en las experiencias anteriores. Y después, en las últimas semanas, a partir de lo que fue esta cosa, el afer entre Schiaretti y Larreta, el ala dura, Bullrich y Macri apoyaron mucho. Totalmente a juez. Mucho. Con el cual no estaban bien. Exactamente. Creo que, efectivamente, creo que es una gran elección. Sí. Por supuesto que no están contentos porque querían, efectivamente, querían ganar, querían recuperar la provincia para el radicalismo, para el espacio que representa, en este caso, Luis Juez. Pero, bueno, y me parece también que allí se da un fenómeno similar al que hablábamos recién de la experiencia a nivel nacional, con un ciclo que termina. Yo creo que Yarchola también va a provocar un fin de ciclo, en este caso de Schiaretti y la reminencia también de De La Sota. Y también se abre un nuevo desafío, ¿no? Respecto a, viendo lo que fue la transición entre Gioja y Uñac. Claro. En algún momento, ¿hasta qué punto gobernará bajo la tutela de Schiaretti? ¿Cuándo Yarchola va a poder soltarle la mano y independiciarse? Y ver qué va a hacer con ese cordobesismo, que cada elección parece que se juega el destino de este espacio, sector menor dentro del perónimo, pero que gana elecciones. Algunos dicen que no hay sucesión sin traición, ¿no? Bueno, claro. Lo puede dar. Es que está bien. Yo, por supuesto. Digo, si uno le critica... Es, en términos proibianos, matar al padre. ¿Qué es lo que le critica...? Parricidio, lo que pidió Macri que no hicieran con él. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que le critica, en alguna medida, a Horacio Rodríguez Larreta? Respecto de Macri... Digo, pero es el manual, lección uno del manual de conducción política. Vos tenés que, de alguna manera, si no... Bueno, a su modo lo desafió Larreta, haciendo las elecciones por separado con la boleta electrónica en la ciudad. A su modo lo hace, pero sigue dentro del... Qué amplitud, hablando de la conformación de las listas, qué amplitud la del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Para la conformación de las listas. De los senadores. De los senadores. José Luis Esper. José Luis Esper y Cintia Jóton. Sí. Otro que se quedó sin nada en esta historia fue López Murphy, ¿no? Se quedó sin nada. Sin nada. Yo creo que podría llegar a integrar un gabinete en el hipotético caso que gane Bullrich, ¿no? Pero, efectivamente... Sin efectividades conducentes. Mucha gente se quedó sin nada, ¿no? Mucha gente, claro. Sí. Mucha gente. Vamos a ver el lugar que apuestan a tener en algún futuro gobierno. Sí. Porque la decisión de López Murphy de bajarse es tener algún lugar en el gobierno de Patricia Bullrich. Sí, que es una promesa siempre muy lábida. Que la podés tener igual siendo candidato a diputados. O sea, ¿cuántos diputados después juran y después renuncian y van al gabinete nacional? Qué malo que es nuestro señor director. Ustedes dijeron eso y ¿sabés qué me dice? ¿Qué te dice? Dice, vamos a estar llenos de columnistas, padre. Qué tipo jorobado y nosotros tenemos que convivir con esa maldad todos los días. Bueno. Para que la gente sepa. Vamos con... Exactamente. Vamos con Miriam Bregman, precandidata, va a pelear el espacio de la izquierda contra Gabriel Solano y le decía esto a Embón. A ver, dale. Nosotros formamos parte del debate y creo que el rol que cumplimos es uno de los que más me enojece haber cumplido acá adentro. Porque si la izquierda denunciando persistente y permanentemente la estafa de la deuda externa, eso no existiría en el discurso político. No, mirá. No existiría en el discurso político. Aquello que era tan natural en los 80, ¿no? La discusión incluso de Alfonsín con los bancos, cuál es la deuda, cuál es la deuda. Claro, el gris, con eso. Le terminan torciendo el brazo. Claro. Reconoce la deuda, incluso le pregunta a los bancos cuánto le debo y los bancos son los que dicen cuánto Argentina debe. Y después viene el menemismo que, bueno, las relaciones carnales lo denominó el propio gobierno, ¿no? La verdad es Ditela. Ditela. Era una entrega total a Estados Unidos. Y, bueno, esa pelota y esa crisis de la deuda que provocó el 89, provocó el 2001 y hoy nuevamente la deuda es impagable. El otro día escuchaba a Álvaro García Linera, que él hacía un cálculo, decía 19 países de América Latina, 12 están gobernados por gobiernos que llegaron con un discurso de izquierda o de centro izquierda, autodenominándose más allá que yo puedo discutirte, son todos de gestión del capitalismo. Total. Pero entonces no es que no hay condiciones para discutir la deuda. Hay una decisión política de no discutir las ataduras con el imperialismo, de no discutir las ataduras con Estados Unidos. Porque a veces te dicen, no, la derecha, ¿qué derecha? Perdió Bolsonaro, perdió Trump, perdió Macri. Ganó Alberto Fernández, que hizo una querella diciendo que la deuda era ilegal. Alberto Fernández presentó una causa en la justicia, que yo también soy creyente, diciendo que la deuda es ilegal. ¿Y cómo puede ser? Bueno, no, es una decisión política no cuestionar la deuda. Pero esas decisiones políticas de no cuestionar la deuda llevan al hambre del pueblo. Eso se paga con el hambre del pueblo. Porque es falso que la Argentina se sostiene por lo que aporta el campo. Miren, la verdad que durante el gobierno del frente de todos hubo más de 48 mil millones de dólares de superávit comercial, no quedó un dólar en el Banco Central. Entonces, creo que hay que discutir profundamente eso, porque nuevamente se está pagando la deuda con el hambre del pueblo y todavía no empezaron los grandes pagos. Los grandes pagos a creadores privados y el FMI empiezan en el 2024. Entonces, tenemos una discusión profunda que viene de esto que hablábamos antes. Lo que hizo la dictadura, la estatización de la deuda de los privados, el bochornoso megacanje de cabalo, que es otra estafa al principio de los 2000. Y es una bola de nieve porque la deuda no es un préstamo que te dieron para que vos te compres un auto, un amigo te prestó plata. Es un mecanismo de dominación. Bueno, la palabra de Miriam Breckman. Ahí, como siempre, habrá que estar atentos al resultado de la interna, donde ella compite frente a Gabriel Solano. También recordamos en la próxima paso. 11.33 minutos, señor Fiorda. ¿Qué dice? A ver. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que también se está debatiendo en el marco de comisiones. Es la gestión ambiental de residuos de artes de pesca. Nosotros acá, una vuelta, lo rebautizamos como elementos de pesca, materiales de pesca, para ser un poco más llevadero. El arte es un título muy pomposo, ¿no? Muy pomposo. Artes de pesca, digo, ¿qué son? La verdad. Porque es un hecho artístico, ¿no? Eran elementos, pero son... ¿Te gusta pescar a vos? Sí, mucho, mucho, nada más o menos. No pesca cualquiera. No, pero en Santa Fe es como obligatorio. Es obligatorio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, una iniciativa presentada por diputados de la coalición cívica, Mariana Zubik y Maximiliano Ferraro, en el marco de la Comisión de Intereses Marítimos Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Hay que decir que este proyecto ya tuvo dictamen en esta comisión, pero, por supuesto, no puede llegar al recinto porque fue girado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda porque tiene... Está el contexto de este proyecto de ley, contempla también partidas presupuestarias, por eso obligatoriamente tiene que ir a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, comisión que todavía no tiene pautado, no tiene en el organigrama día y horario de reunión. Por supuesto que en este debate, en el que se le dio dictamen en el marco de esta comisión, participaron también funcionarios y especialistas en esta materia y tuvo el acompañamiento tanto de legisladores del oficialismo como de la oposición. Vamos con los fundamentos. A ver. Es un proyecto, la verdad, muy interesante desde los fundamentos para analizar porque es un problema importante, no solo en la Argentina, sino también en todo el mundo. Dice, las artes de pesca, abandonadas, perdidas o descartadas, generan enormes daños al ambiente, la salud y la economía. Se estima que cada año se pierden o abandonan 640.000 toneladas de artes de pesca, de artículos, de herramientas de pesca en los océanos. Esta situación es conocida como pesca fantasma, la cual sucede cuando los aparejos y redes en desuso permanecen en el ambiente marino y atrapan peces y otros tipos de vida acuática. La pesca fantasma causa alrededor del 66% de daño en las especies mamíferos marinos y al 50% de las especies de aves marinas. Esto es el daño que ocasiona el abandono de los elementos de pesca en los océanos y en los distintos mares. Por supuesto que ese es un fenómeno mundial que tiene también un correlato y una equidistancia con lo que sucede en nuestros mares, en nuestras aguas. La finalidad, por supuesto, tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los residuos de artes de pesca a través de la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor con la finalidad de proteger la salud de las personas y el ambiente. Esta idea del principio de responsabilidad extendida del productor también está presente en otro proyecto que está también sujeto a debate en comisiones como es el residuo de envases con inclusión social de pedirle a los productores, en este caso de elementos de pesca, lo vamos a ver después más detallado, que tengan conciencia del ciclo vital que tienen esos elementos de pesca, los materiales con los que están hechos, si son reciclables o no, una mayor durabilidad. Mucho plástico. Mucho plástico. Entonces también esa responsabilidad extendida al productor para que la problemática se atienda desde el inicio de la generación de esos productos estuvo circulando en las redes hasta hace poco, hasta hace dos o tres días un video muy significativo que era la historia de una orca que quedaba atrapada en artes de pesca tiradas en el mar y se estaba muriendo hasta que la auxilia un otro barco pesquero. Muy impactante. Ayer estaba viendo un especial de las fosas de Marianas que es la profundidad en el Pacífico más profundo, valga la redundancia, que existe, que está detectado, que queda, es una especie de media luna en el Océano Pacífico, en la zona occidental, más o menos cercano a Japón, a Asia, que tiene una profundidad de más de 11.000 metros y que solo muy poquitas personas han llegado a esas profundidades. Hay uno que tiene el récord que llegó a 10.938 metros, creo, y en esa profundidad encontró plástico. Mirá vos. Para uno entender la gravedad de la contaminación. Por supuesto, extrajo ese material y después denunció, me llamó la atención cuando estaba casi a 11.000 metros de profundidad se encuentra plástico, bolsas de residuos, ese es el grado de contaminación que tienen nuestros mares en este momento en el mundo. Los objetivos, por supuesto, de este proyecto de ley, minimizar hasta reducir a cero el abandono de residuos de pesca, fomentar la utilización de materiales de mayor durabilidad, acá empieza un poco lo que decíamos recién con la responsabilidad extendida al productor, promover la utilización de materiales biodegradables, disminuir y eliminar los daños causados a las especies marinas y terrestres. Vamos con también la siguiente placa. Obligaciones de los productores. Acá puntualmente lo que decíamos, procurar la confección de los elementos de pesca cuya vida útil sea la más extensa posible, conformadas por componentes que sean biodegradables. Constituir, gestionar y financiar sistemas individuales y o colectivos de autogestión de residuos de artes de pesca. Seguimos con más obligaciones. Sanciones. Las sanciones para aquellos incumplimientos. El primer caso, apercibimiento. Segundo caso, multa entre uno y mil sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional. Habría que ver hoy cuál es ese sueldo básico de la Administración Pública para establecer el monto máximo que puede tener alguien que incumpla con este proyecto de ley. El producido de estas multas será afectado al área de protección ambiental que corresponda y la suspensión de la actividad desde 30 días hasta un año. Bueno, después también siguen con las sanciones. Siguiente plaquita. A ver si podemos... Hasta ahí tiene. Bueno, las siguientes sanciones. Bueno, también se les quita la licencia. Se les quita la licencia a aquellos productores, también a aquellos que tienen la habilitación para pescar. Se les quita la licencia por el plazo de un año también y un poco más para que puedan ejercer esta actividad. Bueno, este es un proyecto, como decíamos, tiene consenso. Otro de los proyectos, iniciativas que tiene consenso tanto del oficialismo como de la oposición que tuvo dictamen, un dictamen de mayoría que queda todavía debatirse en el marco de la Comisión de Presupuestos y Hacienda que esperemos, como siempre decimos, que esto pueda avanzar. Esto es más que importante. Se complementa mucho con otro proyecto que es el de trazabilidad de la pesca que hemos visto acá y hemos analizado. Hay toda una situación no registrada de lo que es la pesca en la Argentina que podría hacer incluso generar divisas para nuestro país. Dice que es clave para el tema facilitar exportación. Exactamente. Bueno, muy bien. Así que, bueno, esperemos que pueda avanzar esta agenda legislativa. Bueno, a ver, Mónica Macha, la diputada por la provincia, presentó una muestra sobre un tema muy sensible, muy delicado y que arrastra una historia de muchos años de incumplimiento por parte del sistema hospitalario para con la mujer. Hablamos de violencia obstétrica y esto pasa en la presentación de esta muestra. A ver. Todas y todes hemos pasado por alguna situación de violencia gineco-obstétrica. Hacemos hincapié especialmente en la situación del parto, pero atendiendo también que esta situación se da en consultas ginecológicas, digamos, generales y que, bueno, y que esto de algún modo es la consecuencia de la violencia institucional que conlleva la cultura sanitaria, la cultura de las prácticas sanitarias y que como es una violencia institucional atravesada también por la violencia por motivos de género, entonces hay un ensañamiento particular con el cuerpo de las mujeres, y el momento del parto donde estamos más vulnerables. Entonces, esto necesita de un cambio urgente. Nosotras y nosotros necesitamos poder llevar adelante el momento del parto en un contexto de cuidado, amoroso, donde se respeten nuestros tiempos, donde esa sea la centralidad y no los tiempos médicos, la práctica rápida, el disciplinamiento. Así que la realidad es que entendemos que es una construcción cultural y que como tal la vamos a tener que transformar desde la cultura también, desde la cultura en términos de la construcción de una moral, la moral de una época. Entonces, obviamente es un proceso largo, es un proceso que requiere de un replanteo de las prácticas de todas las personas, pero que bueno, tampoco lo estamos iniciando, o sea, es un proceso que viene, yo creo que el marco del feminismo y el transfeminismo tiene mucho que ver en que hoy este tema sea un tema de debate y de discusión dentro del feminismo, y en ese contexto también el aporte enorme que hace la campaña Mi Parto a Mi Decisión, porque la muestra también está en el marco de Mi Parto a Mi Decisión, que como decía recién hace un ratito Luján, es una red de distintas organizaciones, y bueno, ahí estamos nosotras y nosotros organizándonos. Bueno, ahí está el testimonio, ¿no? Y una cuestión que la verdad, pasando ya vamos para los 40 años de democracia, que todavía haya que hacer una muestra y todavía haya casos de violencia gineco-ostétrica, la verdad que es una cuestión difícil de entender, ¿no? Me parece que está en el marco de mucho cuestionamiento que hay para el sistema de salud, mucho cuestionamiento, y donde también está en debate qué hacer con los casos comprobados de violencia obstétrica, se los persuade para que hagan el trabajo mejor que parecer una redundancia, ¿no? O hay sanciones para quien no cumple con su rol, ¿no? Acá me tocó hablar con el doctor Dillá, como porque, viste, esto tiene que ver también con la ley que se plantea a partir de un chico en Villa Gesell que no fue atendido convenientemente. Lo que decía Dillá como médico es, yo no sé si te tienen que pedir que actúes bien y con empatía. Me parece que eso es lo natural, y creo que si eso no pasa, debería haber sanciones. Pero que todavía estemos discutiendo esto, ¿no? Sí, sí, sí. De la violencia obstétrica, después de tanto tiempo. Es como una foto de un enorme atraso en la atención para cualquier ciudadano, ¿no? Sí, hay un inicio de crisis dentro del sistema, básicamente del sistema privado, de salud. Hay un proyecto de ley que hablábamos el viernes con una diputada, no recuerdo el nombre, que lo iba a presentar, una diputada por San Luis, que iba a presentar un proyecto, porque ya se dio más del 15% de los doctores, los especialistas que han renunciado al trabajo. Totalmente, sí. Y lo hablábamos con la diputada por la provincia de Tucumán, quien ganó la elección a la intendencia. Claro. Pasa eso. No es rentable ningún trabajo que no tenga que ver con la aparatología, porque cuando vos tenés que pedir la aparatología, ahí ganás plata. Sí, sí. Básicamente, traumatólogos, estudios. Pero si vos sos clínico, sos pediatra, recaudás poco, ganás muy poco. Entonces, la gente, los médicos, no se dedican a esas especialidades. Exactamente. Tremendo. Hay un principio de crisis en el sistema privado de salud. En cambio, los periodistas parlamentarios cobran muy bien. A ver, Rico, Vene, ¿de qué hablamos? Bueno, es un proyecto que puede llegar a colaborar en lo que comentábamos recién, porque tiene que ver, Pato, con un proyecto para trazar los lineamientos hacia dónde tiene que ir la ciencia y la tecnología. En Argentina, de acá al 2030. Es un proyecto ambicioso, donde hay consenso, pero también... Disney, es. Disney. Un poco Disney, así lo llama también la oposición para no terminar de darle el aval al oficialismo, que trajo en dos ocasiones distintas al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, a que venga a exponer. Pero todavía hay diferencias que no permiten avanzar en un consenso, en un dictamen consensuado. El proyecto es titulado Argentina Innovadora 2030, tiene dictamen favorable del Senado de la Nación, donde también tiene media sanción de la Cámara del Senado de la Nación. Lo promueve el gobierno por medio del ministro de Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, entre otros, que estuvieron presentes en las comisiones de esta Cámara, debatiendo con una oposición que lo que rechaza particularmente es que no define políticas puntuales, sino que da como un marco hacia dónde se quiere llegar. La respuesta que da el gobierno es, de acá a 2030 por lo menos van a pasar dos, tres gobiernos más, no podemos, 2030 se marca como un general, no es que 2030 exacto, sino durante todo el 2030 se apunta a desarrollar, van a pasar más gobiernos, no podemos trazar una política de cómo tienen que gobernar los próximos gobiernos, ¿no? Sí, a ver. Es uno de los puntos. Vamos a pasar a la siguiente placa, por favor, señor director. Los desafíos que se plantea esta iniciativa, por eso decíamos que es ambiciosa, atención, erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental a través de distintas políticas con la del conocimiento de ciencia para la formación en escuelas primarias, también mayor presupuesto para estos sectores. Punto número dos, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales y alcanzar la soberanía alimentaria. Nada más ni nada menos, ¿no? Vaya punto, pero apuntan que con el desarrollo de la bioeconomía y la biotecnología se pueda llegar a estos sectores. Los próximos desafíos tienen que ver con la contribución al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos, es decir, que no tenga que ver con una simple cuestión meramente científica, sino también avanzar en el fortalecimiento de la democracia. La construcción de una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional, lograr una salud accesible, equitativa y de calidad para todos los argentinos. Es un poco lo que queremos todos como país, poniéndolo en un proyecto de ley. A mí, ¿sabes qué pasa? Me parece a veces como demasiado ambicioso, porque lo hablaba con alguna compañera, porque en el medio está lo que dice el ministro de Educación, Jaime Persic, que los otros días explicaba, que un gran problema que tenemos en la educación es que creo que el 45% de los chicos todavía no acceden al jardín de tres años porque no hay edificios, no se ha construido. Digo, si no podés, y creo que la ley de obligatoriedad del jardín de infantes para tres, creo que ya tiene como siete u ocho años. Si vos no podés avanzar en la construcción de jardines de infantes, digo, o al revés, avancemos en esto, que es lo concreto, y después seguimos con lo del 2030, pero si no, no podemos avanzar en cosas tangibles y estamos pensando en obras mayores. Creo que el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030 tiene esta cosa de la utopía, el deber ser. Yo recuerdo una vuelta a Pichetto cuando era jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, decía, bueno, ¿por qué no proponemos una ley donde todo el mundo colabore a cruzar a las abuelitas las calles? De razón, claro. Es muy de Pichetto eso. Muy de Pichetto, me acuerdo. Si nadie puede estar en desacuerdo, ¿no? Acá también, es un proyecto que realmente tiene muy buenas intenciones, pero cada ítem, cada ítem que lee Antonio, cada ítem que estamos repasando, implica también todo un marco normativo, solo aplicable para que ese punto se concrete, ¿no? Todo indica que Pichetto debería volver a la Cámara de Diputados. Gane, no pierda. Si gana, puede ser presidente de la Cámara. Y ayer dijo otra vez otra frase de las recetas de Pichetto, dijo que la política no acepta a los libres pensadores, cosa que es muy de él también. Estás en un bloque y acompañame y votame, ¿viste? No, 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 venga, con objeciones de conciencia. Sí, a ver. Así es, seguimos repasando los desafíos de este proyecto en la siguiente placa, por favor. Porque va a desarrollar el sector espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa, fortalecer la investigación marítima, a ver si le podemos dar una mano para ver qué pasó con el submarino, ¿no? Exactamente, claro. La soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. Otro de los puntos tiene que ver con promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital, es decir, que no sea solamente de acceso de algunos pocos el uso de las nuevas tecnologías y también potenciar la transición al desarrollo sostenible y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética son uno de los principales puntos que tiene este proyecto. La agenda, bueno, según ámbitos geográficos y temáticos de incumbencia, plantea también agendas estratégicas representadas por los desafíos nacionales, territoriales, entre los que están principalmente las integradoras de las CTI y las agendas regionales. Pató. Perfecto, caballero. Bueno, lo contó Antonio Ricovene, esto también habrá que ver para cuándo se puede tratar. Por lo que nos decía el diputado Casareto, todo viene, y por lo que hablábamos también con Gonzalo Solaberrieta, salvo la reunión del jueves de la Comisión de Población, todo viene muy ralentizado, me parece. Estamos terminando junio, esta semana no va a haber sesión, la semana que viene habrá que ver, pero no hay, me parece, en el escenario alguna posibilidad concreta, pese a lo que decís vos, que hay temas consensuados. Hay temas que podrían debatirse. Exactamente. No veo una fecha, ¿no? No, no veo una fecha. Salgo una gran sorpresa, sí. Veremos, yo creo que debería darse una sesión antes del receso de invierno, antes de la feria de mitad de año, porque hay temas también en los que podrían discutir, podrían consensuar el tema de crédito suma, digo, aceleraron, lograron dos dictámenes, hay uno de mucho consenso, podrían tranquilamente tratarlo, el tema, como decíamos, de la producción orgánica, el tema de las deudas con el Enosa, hay proyectos que podrían convocar una sesión y generar quórum, ¿no? Y que también deben mover a muchos diputados a volver a sus provincias y mostrar, ¿no? Un poco... Claro, de gestión, efectivamente. ¿Cuándo arranca oficialmente la campaña? ¿Un mes antes del 13 de agosto? Sí, 13 de julio también. Ahí empieza el receso también. Ahí empieza el receso. Y empieza porque muchos diputados hoy, en sus bancas, van por la renovación, ¿no? Sí. Eso lo vas a obligar mucho a participar. A pasar factura de lo que han hecho. Sí, claro. Bueno. Bueno, estoy viendo este dato, ¿no? Impugnaron la candidatura de Jorge Macri en Cava ante el Tribunal Electoral y la Corte Suprema, lo impugna la izquierda. Esto es un tema muy sensible, ¿eh? Porque esto va a caer en la justicia de la ciudad. Todo indica que la justicia de la ciudad es pro-gobierno, pero pro-gobierno de la ciudad... Hay algunos jueces que le han causado algún malestar. Pero si termina en la corte, creo que la corte es 4 a 1, dicen la corte de Cava, ¿no? Qué feo. ¿Cómo pronunciaste el pro-gobierno? ¿Por qué? No. Tanto énfasis. Pero, no, la verdad, no va a haber objeciones por parte de, básicamente, de Martín Lustó y el peronismo no se ha metido, se mete a la izquierda. Pero es un tema... Pero Martín Lustó no lo ve mal, ¿no? Porque ha cuestionado. Creo que hay un acuerdo político para que no se cuestione esto. Pero, la verdad, no quería llegar a esta instancia del pro hasta donde se yo. Porque es como... Es muy farragoso demostrar que cumple con las condiciones Macri. Es muy farragoso. Pero vos viste cuando... Porque vivimos un festival de fotos de gente firmando sus actas como candidato, fue cualquiera... Totalmente. Cuando lo hizo Martín Lustó, ¿qué puso en su tuit? Orgulloso de presentarme... Tener razón. ...de haber nacido, vivido y criado en la Ciudad de Buenos Aires. No soy un tipo con la mala voluntad tuya que mire esas cosas, ¿no? La verdad. No, 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 no. Yo soy más inocente. Bueno. Pero tenés razón. Orgulloso, sé, claro. Orgulloso de haber nacido, de presentarme a conducir. De donde nací, me crié, me nuqué. Mirá, cuando firmé vos, ¿eh? Nacido y criado en Matadero. Claro. La República de Matadero. Nos tenemos que ir, ¿no? Señor Fiorda, hasta cualquier momento. Nos vemos. Señor Antonio Ricobene, un gusto. Nos estamos viendo en cualquier momento. Nos estamos viendo, Pato. Gracias por recibirme. No, por favor. Nada más. Gracias. Enseguida, Horacio Embón y compañeros. Chau, chau. villec. Chau. 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 Gracias.